Esa es la historia de un hombre que lo perdió todo, perdió a su familia, fue traicionado por aquellos que creía amigos, recibió un disparo en la cabeza del que sobrevivió sobre toda probabilidad. Yo soy ese hombre y ahora voy a tomar mi venganza. ¿A qué hora se detiene esto? Ya me maríe. Hola, ¿cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mafia 3, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Estoy arriba del señor de los suministros, me voy a bajar porque si no el pobre nunca se va a largar de aquí. Ya, váyase señor, está bien, ya recargué toda mi munición. Tengo dos bombas molotov, tengo ya todas mis botiquines para recuperar mi salud, tengo toda mi munición al máximo, Así que creo que estoy listo para hacer lo que sigue, conducción y explosivos, suelta explosivos para destruir los vehículos que te persiguen. Oh, eso es nuevo. Eso es nuevo. Conducción de cámara lenta. Oye, creo que le acaban de meter cosas que no había en el capítulo pasado. ¿Qué viene? Qué bien que estén sacando tanta actualización así de la nada. Es que, la verdad, creo que me hicieron caso y se dieron cuenta que le faltan bastantes cosas al juego. Entonces, se las han ido metiendo poco a poco, ¿no? Digo, las actualizaciones. Ahora, tenemos que llegar hasta aquel punto, porque si recuerdan, en el capítulo anterior nos dimos cuenta que estaban traficando con gente negrita. Entonces, tenemos... ¡Uy! Estoy disparando. ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡No! ¡Testigo, no! ¡Testiga, no! ¡Testiga, no, señora! ¿Por qué siempre tengo que equivocarme? ¿Otro testigo? No, 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 no. ¡Ande! ¡Ande! ¡Ándele, señor! Y a usted nadie la vio. ¡Uy, sí la vieron! ¿De veras? Usted, señor, usted, señor, lo siento, lo siento, lo siento. Ya, es todo, ¿no? Guardo mi arma y nadie... Aparte, soy militar, ¿no están viendo? Tengo permiso para matar. Tengo licencia para matar, mejor dicho, ¿no? No es permiso, es licencia para matar. Así que, aunque le hablen a la policía... ¡Ay, no, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues creo que ya la regué, así que no me queda de otra. Más que... ¿Cómo le hago para esconderme? ¿Era así, no? ¡Que cueste, cabal! No me vio. ¡Qué tonto, de veras! O sea, ya me había visto que entré, que me salí. Y todavía le duda. Por eso les digo que esta gente nunca va a prosperar en la vida. Por eso, nada más. Por eso, nada más. Aquí hay uno que creo que lo puedo matar así sigilosamente. ¡Sigiloso! ¡Bien! Nada que una navaja no arregle al puro estilo de Chucky. Al puro estilo. Eso lo aprendí en las películas de Chucky. Este viene para acá, ¿no? ¿Viene para acá? ¿Sí viene para acá, señor? Señor, digo... Digo, ¿viene para acá? ¿Vienes? ¿Qué, qué, qué haces aquí? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Que no grite! ¡Que no grite! Porque si no, nos descubren. Nadie me descubrió. Nadie me descubrió. Bien. Bien, vean las menciones que tenemos ahora. Dice Southern Union. Museo de la Southern Union. ¿Museo? Bueno, la cosa es que tenemos que venir a estas reuniones. No sé por qué. O sea, ya estuvimos en un lugar donde estaban traficando con gente negra. Y ya les dimos un merecido a esos tipos por racistas. Y por creer que tienen derechos sobre las personas. Ya nos encargamos de ellos. ¡Bien! Defendiendo los derechos de los hermanos. Ahora tenemos que deshacernos de estos de acá. Vean. Tienen hasta como una... Como... ¡Uy! ¡Uy! ¡No me veas! ¡No me ves! De hecho, ya me los puedo reventar así nada más. De hecho, creo que sí, ¿eh? Si le disparo a esto... ¿Qué? Creo que... ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde, eh? ¿A dónde? ¿No creas que le vas a hablar a tus amigos? Pensé que esa flamita significaba que... ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! ¡Por Metiche! ¡Por Metiche! ¿Quién te habló, eh? ¿Quién te habló? ¡A ti ni nadie te invitó! ¿Para qué vienes? Yo pensé que la flamita que tenía esta cosa significaba que explotaba, pero me equivoqué. No significa que explota, simplemente significa que lo tenía que destruir. Nada más, eso era todo. Ahora hay que recoger dinero, dinero, dinero. ¡Claro! ¡Claro! El dinero siempre. Ante todas las cosas. Si le doy a esto, creo que esto es lo que sí explota. ¡Mira nada más! De haberlo sabido antes, me llévala. Bueno, ni modo. Ya para la próxima lo sé. La flama no significa que explota. Pero si tiene un tanque de gasolina al lado, eso sí que explota, para que veas. Aunque no entiendo, se supone que no debería explotar. Digo, en la vida real. Y esto es cierto. Esto es cierto porque yo lo vi en un programa que salía en Discovery Channel. Digo, no es cierto porque lo vi en un programa, sino que el programa se trataba de eso precisamente, de desmentir los mitos que suelen aparecer normalmente en los programas de televisión, en las películas, en todo eso, ¿no? Y trataron de descifrar ese mito de que si le disparas a un tanque de gasolina, este explota. Y lo hicieron con una cantidad de armas que no tienen idea y el tanque nunca explotó. Entonces, eso quedó como un vil mito. A lo mucho que hacías era agujerarlo y que saliera la gasolina y ya. Pero explotar, no. Así que, bueno. ¡Mito desmentido! ¡Vámonos! ¡No, soy un cazador de mitos! ¡Llegamos! Miren, lo de la personalización de los coches me gusta, pero una de las cosas que me hubiera gustado que agregaran en este juego es la forma de comprar los accesorios, ¿no? De comprar la ropa, de comprar las armas, de comprar todo eso. Me hubiera gustado que lo implementaran como en el otro Mafia, como en el Mafia 1, ¿se acuerdan? Digo, como en el Mafia 2, ¿se acuerdan? Que para comprar las armas, tenías que ir a una tienda de armas. Y para comprar la ropa, tenías que ir a una tienda de ropa, etc. Entonces, eso a mí me gustaba. Y más el hecho de que podías llegar a la tienda y la asaltabas y te quedabas con toda la munición de un jalón, ¿no? Eso estaba buenísimo. Cómo me gustaba. Cómo me gustaba. Y si los incendio... Si los incendio, creo que podría ser buena idea. No sé. A ver. ¡Muéranse! Todos incendiados. Todos. Todos. ¿Saben dónde estoy? ¿De veras sabes dónde estoy, mono? No deberías saber, ¿eh? No deberías saber, mono. ¿Ya? ¿Estos eran todos? Ese era el último. No, ahí hay uno. Ahí hay uno. Bueno. ¿Ya se murió? ¿Está muerto? ¿No está muerto todavía? Ahí está ahora sí muerto. Testigos. Testigos. ¿Hay testigos o sí? No veo testigos. Bueno. Creo que esto terminó rápido. Qué bien. Me gusta cuando los trabajos se acaban rápido. Agarramos el dinero. Agarramos toda la munición que se pueda. Que no estoy utilizando más que la pura pistola. Ojo. Ojo, ¿eh? Que no estoy agarrando más que la pura pistola. ¿Granadas? ¿Tengo granadas? No. No tengo granadas. Entonces, ¿por qué me aparece ahí? Oh, es que más bien era una granada tirada. Pero no la puedo agarrar porque todavía no tengo... ¿Cómo se diría? ¿La autorización? ¿O todavía no tengo el nivel suficiente? ¿Cómo para agarrarlo? ¿Ya es todo? Sí. Creo que ya nada más lo único que me queda es explotar esto. Aquí hay una pequeña nota. Que no sé de qué me sirva leerla. Pero quiero creer que son como coleccionables, ¿no? Reventamos esto. Y ya. Quedaría todo esto destruido. Escucho que alguien está gritando. Y creo que es un enemigo. Creo que sí. No estoy seguro. Bueno, me dijo vuelve aquí o algo así por el estilo. Bueno, ya. Con esto queda conquistado el segundo lugar. Sí. Sí queda conquistado porque ya no aparece en el mapa. Entonces, nos vamos al que sigue que es este de acá. Sí. Creo que es el más cercano. Vean esto, vean esto. Ya sé cómo se utiliza lo de la cámara lenta. De nada me sirvió. Pensé que daría la vuelta más cerrada. De hecho, sí la dio más cerrada. Pero exageré, ¿no? Exageré. Me pasé. Sí la da cerrada, pero no tanto. No es para abusar demasiado. Ahora tenemos que entrar aquí. ¿Le están disparando a alguien? ¿Le están disparando a alguien? Válgame. A ver, ¿quién de ellos será el chismoso? De hecho, no hay muchos. Solamente veo que hay como tres. Entonces, creo que me puedo encargar de ellos fácil y rápido. Y rápido y fácil. Y ahí está. Y esto, adiós. Esto, adiós. Adiós. Bien. ¿Quién es el chismoso? ¿Quién es el chismoso? Me tengo que deshacer del chismoso antes que todos. Antes que todos, el chismoso. Pobre tib... Siempre se les cae la molotov encima. Bien. ¿Ya? ¿Son todos? ¿Ya? Nadie quiso ir con el chismoso. ¡Vaya! Me siento orgulloso de ustedes, ¿eh? Cada vez se van haciendo menos chismosos. Ahora, agarramos esto. Agarramos esto. Y es todo el dinero que tenían. No sé si tengo que cubrir todo el dinero del golpe. Para ya habilitar. Creo que... Ya puedo ir a la misión esta. No. Todavía nos falta unos cuantos más. Vamos a ir a este de acá. Que lo tengo aquí inmediatamente. Y creo que ya no se me olvida nada. Si acaso nada más agarrar esto de acá. Y listo. Nos vamos al que sigue. Pobres monos. A puro pistolazo me los estoy torciendo. Ahí va mi camioneta, mira. Ahí va mi camioneta. ¿Me vieron? Nah, no me vieron. Mandé la camioneta a ver si chocaba con ellos. Pero no. Frenó antes de tiempo. Y como aquí sí hay un poquito más de tipos. Creo que aquí me la voy a llevar tranquilo. Aquí vamos a matar a unos cuantos con sigilo. Y de todos los demás me voy a encargar ahora sí violentamente. Pero mientras tanto. De este. Me encargo así. Creo que uno me vio. ¡Oh! Ya me vieron. ¡Oh! Ya me vio. Este ya me vio. Este ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. Pero se murió. Sí me vio. Lo acepto. Me vio. Pero se murió. Y aquí viene uno. Aquí estás. ¡Bien! Gracias por ahorrarme trabajo. Gracias. Agarramos munición. Nos ponemos de este lado. ¡Chismoso! ¡Chismoso! ¡Chismoso a las tres! ¡Chismoso a las tres en punto! ¡No le hables! ¡No le hables! ¡Qué mono! ¿Ya? ¿Ya? Escucho que alguien llora. ¿Alguien llora? Escucho perfectamente que alguien llora. ¿Tienen a alguien atrapado aquí? A ver. ¿Tienen a alguien? ¡Sala, amiga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vete! ¡Qué desgraciado! ¿Dos? ¿Tres mujeres? ¡Ay! Llegaron los refuerzos. Me lleva. Me lleva. Me lleva. Me lleva. Que me lleva. Que me lleva. Bien. Bien. Muerto. 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 Bien. Me escondo. Me escondo. Híjole. Una molotov. No, no, no. No me dio. No me dio. Bueno. Sí me dio. Sí me dio. Lo acepto. Me dio. Ahora. Vienen. Me los voy a acribillar aquí, eh. En la pura entrada. Ni siquiera necesito salir. Ahí va. Uno. Menos. A la altura de la cabeza. Bien. Otro menos. Otro menos. Otro menos. Ahí está. Recargo el arma. Y ya. Ese era el último. ¡Qué tontos! Se me pusieron de pechito. ¡Oh! Falta uno. Es ese de allá. Y creo que es el de las molotov, ¿no? A ver si le doy en la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. No. No tiene mucha precisión esta arma que digamos, pero... Pero se defiende, eh. Se defiende. ¡Asómate, cobarde! Bueno, voy por él. Si no se quiere asomar, no importa. Yo voy por él. Soy amable que hago entregas a domicilio. Soy tan amable que hago matanzas a domicilio. ¿Qué? ¿Ya te quieres morir ahora sí? Muere, ya. De una vez por todas. Ese fue el último. Vamos a recoger el dinero que siempre me es útil para recargar mi munición. Para comprar bombas y todo eso. Que por cierto, compré bombas de proximidad. No las he utilizado. Y creo que por eso me apareció el mensaje de lo de lanzar bombas. Porque acababa de comprar bombas de proximidad. Agarramos este dinero. Ya. Ya hemos cumplido con el objetivo. Ya me dice, habla con Jackie Grimaldi. Para ver qué procede ahora. Ahora agarramos esto. Ahora agarramos esto. Todo el dinero. Todo lo gratis. Uy, esta arma es buenísima. Pero creo que prefiero esta. Aunque esa arma es muy buena. Pero prefiero esta porque, no sé. No me ha fallado. Dense cuenta que me los estoy torciendo a todos con esta pistolita. Y hasta ahora no me ha fallado. Entonces, ¿por qué menospreciarla? Si está funcionando bien. Si algo funciona bien, ¿para qué cambiarlo? Ya está funcionando bien. No hay necesidad de cambiarla. Vámonos con Jackie. Jackie. Jackie, espérame. ¡Ay! Hasta esquivé a la señora. Bien. Creo que ya le voy agarrando la onda esto de la cámara lenta. Es que no es como la de GTA V. Es un poquito... La de GTA V, si ponía la cámara lenta, definitivamente el coche era muy controlable. Aquí es también controlable, pero un poquito diferente. Entonces me tengo que acostumbrar. Sí, gracias señora. Ahora, ¿qué procede? Si continúas, se eliminarán el resto de objetivos del negocio. No importa, ya queremos avanzar con la historia. ¿Cómo lo encontraste? Tenía una corazonada. Así que fui a un apartamento del distrito francés registrado a nombre de su hijo pequeño. El cabrón ha estado atrincherado allí. Volví a Frisco con unos compinches detrás. Creo que sabe que si Olivia no le encuentra primero, lo harás tú. ¿Estás bien? Joder, no. Esa pobre gente. Tengo un viejo amigo del Departamento de Estado que les ayudará. Pero Moró, Moró y el cretino de Remy Duval tienen que pagar por lo que han hecho. Por todo. Lo harán. Te doy mi palabra. Dios. Cuando descubrí lo que estaban haciendo... Remy Duval. Se me olvidó quién es Remy Duval. Duval. Alguien que me recuerde, por favor, quién es Remy Duval. Que ese sí se me olvidó quién es. No me viene a la cabeza. Bueno, ahorita lo vamos a... Supongo que lo vamos a averiguar tarde o temprano. Y cuando le disparen la cabeza voy a decir... Ah, sí, es cierto. Ese es Remy Duval. Digo, yo los mato indiscriminadamente, ¿no? Aunque no me acuerde de ellos, yo les doy su merecido. Ey, sí me dan permiso. Trato de pasar, hombre. Qué cosas. Qué cosas. Ahora tenemos que ir hasta... Este punto. Que ahora sí es encontrarnos con el... Con el mero, mero. Mata a Chester Moreau. Moreau. Moreau creo que se pronuncia, ¿no? Mata a Chester Moreau, que es el peor de todos. El que está manejando los hilos. El muy desgraciado. Que trafica con personas. Racista. Hijo de... Yo voy llegando y no necesito acercarme para ver que está campeadísimo de gente. Vean la cantidad de monos. Y de hecho es en la misma plaza, vean. Balúe Plaza. Es en el centro comercial Bel Air. Donde vinimos la última vez, ya saben. El centro comercial Bel Air. Donde salvamos a... Y lo salvamos. Justo ahí. Oh, qué desgraciados, ¿eh? Y hay algo que odio en este mundo. Es a la gente racista. Me cae. Me cae que sí. Me cae que sí. A ver, vamos a agarrar esto. Bien. Vámonos. Es hora de salvar a la gente. Hora de ser el héroe. Ahora sí. Por primera vez. Por primera vez me siento como un héroe. En serio. O sea, todos... En todos los capítulos sí hemos estado matando malos y la fregada. Pero todo era por mi propio bien, ¿no? Era todo por venganza. Pero en esta ocasión lo estoy haciendo por mis hermanos. O sea, estoy salvando gente. En esta ocasión sí me siento como todo un héroe. Porque estoy salvando gente inocente. Estoy luchando contra el racismo. Todo eso. Me siento bien. Me siento bien conmigo mismo. Súbete. Y súbete al otro. Sí se puede, ¿no? ¿No alcanzó? Híjole. Ni modo. A ver, tengo que encontrar una forma de infiltrarme. Sin que estos desgraciados me puedan ver. Hay gente detrás de estos muros. Ya vi que allá hay una puerta que se puede... Que se puede abrir. No crean que no la he visto. Sí la vi. Pero quiero ver si hay alguna... Siempre hay un método sencillo. Y es este. Siempre hay un método sencillo. Y es este. Aquí puedo entrar sin ningún problema. Tenemos que asesinar a ese mono, vean. Ese es mi objetivo. Nada más. De hecho. No tengo que hacer nada más. Más que matar a este mono. Y ya es todo. Y ya. Objetivo cumplido. Lo maté y nadie se dio. No, ese no era. Entonces, ¿qué onda? Si ese no era... Entonces, ¿qué carabas? No, pues qué genio, ¿eh? Qué genio. Se salió por la reja cuando... ¿Quién anda ahí? Nadie me vio, ¿sí? Nadie me vio, ¿sí? Nadie me vio. No me viste, mono. ¿Y ese quién es? Ese es inocente. No lo voy a matar. Chester, ¿no deberías? ¿Qué? ¿Y Chester? Oh, Chester, está en la parte de arriba. Lo confundí. Lo confundí. Pensé que era el de la calaverita. Pero en realidad no. Míralo. Míralo. Ya está tremendo para los trancasos el Lincoln, ¿eh? Ese Link ya no puede esperar más para partírsela a estos changos. A ver. Vamos a entrar por acá. Aquí a la izquierda inmediatamente hay uno. ¿Qué es este? Muerto. En sus partes. Toma. Le di en las partes. ¡Uy! ¡Uy! Este infeliz tiene escopeta. ¡Muerto! 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 ¡Ya! ¡Muérete! Es que tiene un poquito más de grasa, entonces aguanta un poco más los disparos, ¿no? Recargamos mi munición. Ya me quitó una barra de vida este desgraciado. Yo venía full vida y me quitó una barra. ¡Uy! Este de aquí. ¡Oh! Peligroso, ¿eh? Peligroso. Casi me mata. Casi me mata. Me voy a curar. Me voy a curar porque si no me podrían complicar las cosas. Necesito que se asome. Desde ahí no le puedo disparar. De hecho, no veo nada. Estoy estratégicamente mal posicionado. Porque esa luz no me deja. No me deja. No me deja. No me deja. Bien. Ahí está. ¿Muerto? Sí está muerto, ¿no? Se va a desmayar tarde o temprano. Sí, ya está. Ya cayó. Ya cayó otro más. Aquí hay un chaleco antibalas. Ese me lo voy a poner y me va a servir bastante. ¿Ve? Ve la tranquilidad y el estilo con el que pelea Link. Él entra caminando como si nada. Feliz. Tranquilo. Así de con permiso, ¿eh? Con permiso. Yo vengo a hacer... Repito. Yo vengo a hacer una batanza. Es que como que me quiso dar hipo. Como que me quiso dar hipo, pero no. Se espantó. Ahora tenemos que subir. En el segundo piso están. Y seguramente tienen que... ¡Oh! ¡Qué desgraciado apareció de la cara! Bueno, ya. Me lo eché. Ya me lo eché. ¿Dónde está su jefe, eh? Quiero saber en dónde carambas está su jefe. Enséñenmelo. Enséñenmelo. A la derecha hay cuatro. Y uno de ellos viene justo hacia acá. ¿Bien? ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Bien? Mientras vengan hacia mí me ahorran muchísimo. Trabajo. Hay uno que está mirando justo hacia acá. ¿Qué es este? ¿Muerto? Hay otro que viene acá. ¿Bien? ¿Muerto? ¡Oh! ¡Oh! Va a pedir refuerzos. Va a pedir refuerzos. Va a pedir refuerzos. ¡No, no, no! ¡No mandes! ¡Uy! Sí les habló. Qué infeliz. Me hubiera venido primero por ese chismoso. Seguramente sí les alcanzó a hablar, ¿no? Sí. Sí. Sí les habló. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Ni modo. ¡Uy! Ahora ahí está el jefe. Ahí está el jefe. Así que hay que tener cuidado. Vamos a sacar ahora sí la matona. Y con esta nos encargamos del jefe. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Creo que ya. Creo que ya estuvo. Creo que ya estuvo. ¡Ya! Recarga rápido, Link. Se tarda una eternidad en recargar. ¿Ya? ¿Sí se murió? Sí se murió, ¿no? Creo que... Es más, ese ni siquiera era el jefe. Ahí está. Ya está muerto. Ahora sí. Ahora me escondo acá. Este lo voy a matar a puro golpe limpio por andar de metiche donde nadie lo llamó. ¿Quién más? ¿Quién más entra? Ahí viene uno. Ahí viene uno. Muerto. Me cuesta controlar esta arma. A ver. Vamos. Soy más de pistola. Soy más de pistola. ¡Uy! Espera, 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 espera. ¡Es trampa, es trampa! ¡No tengo arma! ¡Espera! ¡Es trampa! No tengo arma. Permítame, señor. Ahorita lo mato con gusto. Nada más déjeme que entre este. Este de aquí. Este. ¡Uy! ¿Por qué no dispara, Lincoln? ¿Qué te pago? Sí, se tenía que poner a recargar justo ahí, ¿no? Ya. De hecho, ya no hay necesidad de matar a ninguno de estos, pero los voy a matar por... Este se está desangrando todavía. Los voy a matar nada más por gusto. Nada más por gusto porque me caen tan mal. Tan, tan mal me caen que los voy a matar por puro placer. No hay dinero. No hay nada que les pueda quitar. Entonces, pues creo que ya no tiene caso esperar a los otros. Ya simplemente los mato y se acabó, ¿no? ¿Podría bajar a matarlos? Me los voy a erradicar, ya. Lo he decidido. He tomado mi decisión de erradicarlos de la faz de la tierra. Porque no merecen vivir estas personas. Digo, yo no soy nadie para elegir eso. Pero es un juego de video, ¿no? Es un juego de video. Así que aprovechando que es un juego, vamos a erradicar a estos tipos. Bien. Muerto. 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 Oh, 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 oh. Ya. Muerto. Ese era el último. Uy, por poco, ¿eh? Por poco y no lo contaba. Y tendríamos que haber reiniciado todo desde el principio. Todo por jugarle al vivo. Vámonos. Ahora sí. Por el matón desgraciado de aquí arriba. Y nos encargamos del... Cometió el gravísimo error de haber salido de su oficina. Estabas tan bien en tu oficina, mono. ¿Para qué saliste? ¿Para qué saliste? No debiste. No debiste. Lo que quieras. Haré lo que quieras. Pero no me mates. Pero lo que yo quiero es que mueras. Y ya. Eso es todo. Eso es todo, Lingo. Tráfico de esclavos asegurado. ¿Ya? Es mía esta propiedad. Digo, no es que nosotros vayamos a traficar con esclavos. Sino que ahora nosotros la vamos a liberar, ¿no? Digo, supongo. Asignar a Cassandra. Asignar a Vito. Cassandra. Vito. De hecho, a ver. Si lo asigno a Cassandra, todos me dan 50 mil en aumento de ingresos. Pero... Vito me da más resistencia. Operación telefónica. Vamos a poner a Cassandra. Porque sí. Nada más. Nada más porque sí vamos a poner a Cassandra. He destruido Bel Air en Frisco Fields. Que quede claro. No vamos a usar este lugar para vender gente. Ya encontraremos otra forma de rentabilizar el lugar. A mis hombres no les gusta ocuparse de la limpieza cuando no les invitan a la fiesta. Lo haremos. Pero el distrito tiene que ser nuestro. Mírala. Qué infeliz. Todavía limosnera y con garrote. Limosnera y con garrote. Ahora, esta plaza nos pertenece... ¡Oh! Nos pertenece toda la plaza. No nada más el Bel Air, sino... Toda la plaza completa. Es nuestra. Y ya llegaron los hombres de Cassandra. Y podemos dormir en paz sabiendo que ya no hay venta de esclavos. Por lo menos aquí. Estoy seguro de que en otros lugares sí que lo hay. ¿Por qué me hice sacerdote? ¿Sacerdote? Órale, sacerdote. Cada mala experiencia que sufres, cada trauma, nunca te abandona. ¿Te abandona? Uno puede olvidarlos durante un tiempo, pero cuando llega el... ¿Recuerdas todo lo anterior? ¿Recuerdas la...? ¿Por qué le cortan las frases? Car... Que vas acumulando. Esa... Que no soportaría esa carga solo. ¿Por qué le cortan las frases? No comprendo. No comprendo yo. Yo no comprendía. A ver, voy a aprovechar para cambiarme de ropa a ver qué otra hay. Vamos a entrar aquí. Y... Acción. Ropa de acción, miren. Está esta, está esta, está esta y están estas. A ver, ¿qué otra tenemos? Ropa formal. Me podría vestir de traje. Pero no, como que a Lincoln no le queda. Digo, no es por ser mala onda, pero la verdad... ¡Esta me gusta! Esa sí le queda. Esta... Nah, no manches. Nadie te la cree que eres italiano con esto. Esta... Esta me gusta. Se ve como la del vato este de The Kino Fighter. ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Se me acaba de borrar el nombre. Pero creo que me voy a poner esta. De pelón. Ropa de pelón asesino. ¡Oh! Esta sí que me gusta. Y ahora sí, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal. Me despido por el día de hoy. Luciendo nuevo look. Nueva ropa. Hola mono, estoy pelón. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Mira, aquí hay un botiquín. Justo lo que estaba buscando. Bien. Tengo mis cinco botiquines. Mi munición creo que está al máximo. Sí, de hecho. Creo que está al máximo. Soy todo un asesino ya. Me siento bien. Me siento bien. Vámonos. Me largo de aquí. Ah, caray. Sí, sí. ¿Sí es esta la salida? Sí, ¿no? Por aquí está. Ahora sí. ¡Uf! Vámonos. El trabajo por el día de hoy ha terminado. ¿Qué? ¿Se trabó? ¿Se trabó? ¡Qué loco! ¡Qué loco! Ahora sí le crees a Lincoln que tenga esa voz de matón, ¿no? De asesino.